4 mejores soportes para plantas enredaderas Sabita 30 clips de fijación de pared para plantas trepadoras, clip autoadesivo para fijación de pared de plantas, soporte invisible para enredaderas en forma de hoja. El producto es simple de usar, y se adapta a la forma de la planta para una fijación segura. Los clips se pueden utilizar una. Yo he usado este producto en el exterior, sobre una pared lisa en un balcón. Me ha funcionado perfectamente para sujetar ramas de jazmín. Ha aguantado el solazo directo del verano sin problemas. Ahora tendré que ver cómo funciona con las ventiscas de invierno. Los clips de fijación de plantas dokei son ideales para mantener en su lugar a las enredaderas y plantas de jardín. Sus lazos ajustables permiten una fijación segura, y su forma de hoja les confiere un aspecto natural. Me ha gustado mucho este producto. Tal como sale en las fotos y la descripción, va muy bien. Me encantaron estos. Son ya hay dos piezas de 40 cm de palo de tótem de coco de musgo de coco, y tótem de musgo de coco para enredaderas, soporte de plantas, extensión de escalada de plantas, un rollo de bridas de cables, dos etiquetas de madera. Estas enredaderas son perfectas para mi cocina y baño. Me gusta el aspecto natural y la sensación de que estas enredaderas dan a mi hogar. Definitivamente recomiendo estos. ¿Necesitas espacio para tus plantas enredaderas, pero no quieres hacer daño a la pared? Los 50 PCS clips de fijación de pared para plantas trepadoras autoadesivos en forma de hoja son la solución perfecta. Estos clips se adhieren a la pared y sostienen tus plantas, dándoles un. Estos clips de fijación de pared para plantas trepadoras son ideales para mantener tus plantas en su lugar. Están hechos de un material autoadesivo que se adhiere a la pared, y tienen una forma de hoja que es perfecta para mantener tus plantas en su lugar. Son una decoración perfecta para el hogar o el jardín, y te ayudarán a mantener tus plantas bonitas y sanas. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!